Buenos días, mi colega. Estos eran los gallos josco-negro que se convirtieron en blanco. De ser la gallina negra, tornasol, viró a blanca, y ese es su hermano. Ese era josco-negro, ese gallo crestellado. ¿Qué ustedes creen que van a producir ellos dos? ¿De qué color ustedes creen que ellos van a producir sus descendientes? Me gustaría saber en los comentarios, ¿qué color usted piensa que esos animales van a producir? Acuérdense que ellos nacieron de color negro, incluyendo las patas, la cara, todo negro, nada más tenían las uñas blancas, ¿ok? Al cambiar de pluma, tornaron a color blanco. Ahora, si yo los cruzo a ellos dos, ¿qué color ustedes consideran que esos dos animales van a producir su descendencia? Ahí se los dejo de tarea. Buenos días, mi colega. 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 Gracias por ver el video.